¡Suscríbete al canal! El realismo, el humanismo que manejo dentro de este canal, creo que se ve reflejado tanto. Creo que he llevado esto de que mi vida es un juego, no digo que al límite, claro que no, pero sí al grado de que la gente que me escribe en mis videos, siento que me eche un chingo de carrilla. Yo sé que vengo de la forma más vulnerable a veces, prendo la cámara, prendo el micro y me sale lo que tengo en el momento. ¿No me arrepiento? Por supuesto que no. Soy muy dramático toda mi vida. Toda mi vida he sido muy dramático, desde que si sigues este canal desde hace mucho tiempo, vas a saber que llevo el drama al siguiente nivel. Soy hombre y los hombres, entre comillas, muy grandes, no acostumbran a hacer este tipo de cosas. Así que, bueno. Siempre he sido un hombre muy dramático, siempre me han encantado las escenas, siempre me ha encantado toda la polémica, todo este mere que tenga. Cada que paso por emociones fuertes, entre comillas, me gusta venir, grabarlo, expresarlo, documentarlo. Y realmente no hay un, no hay un, uy, y esto lo hice porque quiero mostrar la enseñanza de la filosofía, de la tristeza. No, realmente se me hace muy cabrón, se me hace interesante. Cada que yo sienta algo, cada que, no sé, en general sienta algo, vengo, lo escribo tantito, prendo la cámara, prendo esto. Y voy viendo todo mi mire que tenga con, con el pasar de los años y, de alguna forma, no sé, tal vez si me pueda ayudar en el aspecto de, ¿qué onda con mis emociones? Yo también me saco mucho de pedo. Cuando creo que de alguna forma encuentro un, una forma de yo poder utilizar mis propias emociones, para mí, en el aspecto de cómo usarlas a mi favor, siempre se me truenan dos test cables y ahí voy otra vez y aprendiendo. ¿Qué vergas me pasa? Soy un hombre muy sensible. Soy un hombre que pasa cualquier cosa, ya no te quiero ver nunca. Soy, ya me lloro y vete a la verga y a la chingada y si me hace daño, vete. Soy muy delicado. Entre tantas muchas cosas, soy muy delicado. Puedo tener las maños muy queyudas del gimnasio, pero soy muy delicado. Entonces, dentro de esta delicadez, evito ciertas emociones. Yo creo que de tanto evitarlas, algún día se me iban a acumular, se me iban a hacer una puta explosión y eureka pasó. ¿Qué fue lo que pasó el fin de semana? Fue el fin de semana pasado. Para los que siguen este canal, tuve un problema muy grande con mi monogamia, muy grande, al grado de, me terminaron ese día por cosas que se escribieron aquí. No aquí en este podcast, sino se escribieron aquí en redes sociales. Le estaban tirando mucho hate a mi novia. Ella agarra y dice, ya no quiero estar en esta vida, ya no quiero esta vida. Mandamos toda la verga. Para esto yo siempre, no siempre, pero este vínculo que tuve con la señorita Michelle de llevar nuestra vida a un rollo público, no digo que no sea para todos, pero hay cosas que deben de quedarse en privado, hay cosas que deben de quedarse en secreto y esto es mi vida cruda. No hay privados, no hay secretos. Por cierto, voy a hablar en el próximo podcast de por qué la primera vez que terminé con mi novia y el rumorcito de que me fui con la otra cocha y la riata. Voy a hablar de eso en el próximo podcast, pero en este quiero hablar de todo lo sucedido anteriormente, de qué fue lo que pasó, qué va a pasar con Michelle, qué va a pasar con el canal, qué va a pasar con todo esto. Bueno, miren, la verdad, Michelle y yo ya hablamos, ya cotorreamos, ya sufrimos los dos, ya hicimos esto, ya hicimos el otro y les voy a decir la verdad. Yo prefiero, bueno, a mí como youtuber o interpretador de un programa o lo que mierda que sea, a mí me conviene tener una pareja dentro del canal por las reproducciones, porque la gente se encariña más, x y y. Pero si de eso me voy a llevar de paso lo que es mi vínculo, mi relación, mi monogamia, no jalo, jalo a tener 10, 15 vistas, platicar de esto y realmente no me va a afectar mucho, me gusta mucho la comunidad del podcast, me gusta el merguetengue que tenemos y no quiero volver a pasar por este mismo pedo, me lleva a un rollo de emociones altísimo, altísimo que yo no sé ni qué show, ni qué desmadre, ni qué merguetengue, pero ahí voy, posteando, subiendo, me lleva a la riata, a veces estamos cool y a veces no. Entonces, ustedes no tienen la culpa, nadie tiene la culpa, pero yo creo que son lugares en los que prefieres estar, prefiero estar aquí, prefiero estar acá, aquí no sufro tanto, aquí sufro un poquito más, pones una comparativa de dónde quieres realmente estar. ¿Cuánto llevamos de podcast? Llevamos muy poquito. No me quiero pasar porque tampoco quiero extender mucho este mensaje. Señoras y señores, si va a estar la señorita Michelle en los futuros videos, honestamente no sé, quiero ir viendo cómo es que lentamente vamos pasando este proceso, no sólo con la señorita Michelle, sino si llega a haber más gente en este canal, si llega a haber más gente en el otro canal, por cierto, olvidé, luego les digo. No quiero que existan este tipo de dramas reales en la vida real, con problemas de vida real cuando son de redes sociales. Es un rollo, si alguien está pasando por un pedo así, si alguien está pasando por este rollo de, si entras a Facebook y ves este maldito recuerdo de tu ex, de tu, esta persona, las redes sociales te están comiendo porque hace mucho que no te metías y lo primero que te metes es, bueno, te voy a dar una recomendación. Gracias a Dios yo sí pude resolver los inconvenientes que tuve con la señorita Michelle, pero si de alguna forma tú no, no pudiste resolver los problemas con esta persona y tienen su vida constantemente en redes sociales, me piden muchos consejos de, sorry que lo diga, pero de cómo olvidar a tu ex, me piden muchos consejos de cómo hacer que ya no es en tu cabeza, cómo hacer que ya no es en tu mente y les voy a decir algo, y esto ya lo habíamos hablado Michelle y yo en un podcast, no se trata de, ya la quiero olvidar, ya no va a estar aquí, que chinga su madre. Hay un ejercicio que sí va por el lado de tirarle tierra y luego decir las cosas chingonas de esa persona, pero yo creo que principalmente cuando quieres soltar y dejarle ir, es importante que sepas esto, dale like a este video, es importante. Tienes que soltar con amor, que mani, pero si se fue con mi mejor amigo, pero si se fue con mi ex, pero si me terminó, tienes que soltar con amor, pero cómo es que se suelta con amor, pues deseándole que le vaya chingón, que le vaya bien, suéltala con amor, mi amor cariño, ya sé que no estás aquí, pero te deseo lo mejor, te mando un abrazo y te mando un beso y si esto es lo mejor para ambos, que así sea. Sé que suena mame, pero es lo que más le ayuda al humano a seguir adelante. ¿Cómo? Me estás diciendo que le estás mandando mucho amor y bendiciones a tu ex novia y puede que ella esté con otra persona y puede que esté con su mejor amigo, chala, chala. Es la única forma sana, sana, de despedirte de alguien, de agradecer esos momentos, cortos, muchos, poquitos, no muchos, la chingada, agradece, ama, suelta y es más pelada. Ahorita puede sonar como una mamada, ay sí, mani, pues inténtalo tú. En mi retiro de Ayahuasca, hice muchas cosas así, agradecí un chingo, me despidí de un chingo de personas que ya no están aquí, hice esto, hice lo otro, entonces, creo que es importante saber agradecer, saber despedirse, y decir adiós y todo esto. Señoras y señores, si les gusta este hombre que tengue, hagan un paro, tírenme un like y en los comentarios de aquí abajo. En el siguiente video voy a hablar de un tema muy importante, ya sé que me dije que me iba a esperar a tantos suscriptores, que me iba a esperar a tantas no sé qué, pero por dejar este cabo suelto, hay personas que se están agarrando de esto, que quieren jugar, pues no sé si sucio, no sé si ustedes saben de lo que estoy hablando, pero por dejar este cabo suelto, pasaron dos que tres cositas, entonces, voy a platicar de esto en el próximo podcast, yo creo que lo vamos a sacar el domingo, una disculpa por no subir nada esta semana, estaba viendo qué iba a pasar con el canal, estaba viendo qué show que ibas a hacer, ya tenemos planación para todo el mes, no es cierto, pero lo vamos a hacer apenas ahorita, ok, te amo mucho, recuerda que yo soy el menino de mi show y nos vemos en el próximo video. ¡Corto! 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 Gracias.